Fuimos solo con la cédula a Colombia desde Guayaquil. El costo del vuelo fue de 79,50 centavos de Guayaquil hacia Bogotá, con la aerolínea Wingo. Es una aerolínea de bajo costo que por ese precio te permite llevar solamente el artículo personal. Es esa mochilita de 45 por 35 y por 25 centímetros. Para ingresar a Colombia solo se necesita la cédula y no nos pidieron ninguna tarjeta andina, solamente hay que hacer el check mic que se realiza en la página de migración de Colombia. Volamos de Ecuador a Colombia solo con la cédula y estos documentos nos pidió la oficina de migración para poder pasar al país Colombia en el aeropuerto de Bogotá, El Dorado. Vamos a subir en el bus que está allá. Cuando llegas al aeropuerto El Dorado en Bogotá debes subirte al bus para que te lleve a la zona internacional. Luego del desembarque debes subir el graderío para pasar por migración para poder entrar al país Colombia. El día que nosotros llegamos a Bogotá hubo congestionamiento así que llegaron como 10 vuelos a la vez y había más de 5.000 personas haciendo fila para poder entrar al país. Así que te recomiendo ir bien comidito para que no te desmayes porque nosotros nos demoramos 5 horas en salir del aeropuerto. Y estos fueron los requisitos para poder entrar a Colombia. Pues si viajas solo con tu cédula la presentas y te dan un papelito de control de migración que debes presentar al momento que vuelvas a salir del país. Así que atentos, cuidados con perder ese papelito. Entonces el oficial de migración te pregunta cuántos días te vas a quedar con el vuelo de regreso. También te pregunta en dónde te vas a quedar así que debes presentar la dirección de la reserva del hotel o del Airbnb. Te cuento mi experiencia saliendo del aeropuerto El Dorado en Bogotá hacia mi Airbnb. Pero antes te cuento que hicimos el cambio de moneda dentro del aeropuerto mismo porque aquí estaba mejor el cambio que afuera. Y también compramos un chip que nos costó 11 dólares con 4 gigas y redes sociales ilimitadas. Luego llamamos al Uber y nos cobró 7 dólares 50 desde el aeropuerto hacia el barro El Chapinero donde se encontraba nuestro Airbnb. Que estaba junto al parque de los hippies. Bien, este Airbnb es para dos personas y cuesta 30 dólares la noche. Este Airbnb está equipado con todo lo necesario para que puedas pasar un estadía súper chévere. Está ubicado en el quinto piso donde tienes una vista súper chévere de todos los edificios que se encuentran alrededor acá en Bogotá. Cuenta con cocina, lavadero, refrigeradora, también tiene todos los implementos o utensilios de la cocina. También tiene microondas. Y en la parte del baño, el baño está súper completo, tiene agua caliente. También están las toallas, los jabones y los shampoos. Todo muy chévere, recomendado aquí en Bogotá. Te cuento que hicimos en nuestro primer día en Bogotá. Visitamos el Cerro Montserrat y para llegar a este lugar tomamos un Uber que nos costó 3 dólares 50 desde el Chapinero hasta la entrada de Funicular. Aquí es donde compramos el boleto para el Funicular ya que funciona en la mañana hasta las 11 y 45 y en la tarde funciona el teleférico. Entonces el Funicular es como un tipo trencito que va en forma de escalera y tiene una capacidad de 80 personas. Al subirte aquí empiezas un ascenso que tarda más o menos entre 10 minutos. En donde se puede observar cómo baja también el otro Funicular y la hermosa vista de Bogotá. Luego se pasa por un túnel y al final del túnel se encuentra la luz obviamente. Y ahí es donde se encuentra ya para bajar al Cerro Montserrat. Luego bajas del Funicular y empiezas a subir las gradas para encontrar la salida hacia el cerro. Bien, el costo de este servicio es de 27 mil pesos colombianos que aproximadamente son 7 dólares ida y vuelta por persona. Acá arriba en el cerro hay un sinnúmero de cosas que puedes visitar como es el Templo del Señor de Montserrat que te muestro en la segunda parte. Parte 2 de mi experiencia en Bogotá en el Cerro Montserrat. Llegamos al Cerro Montserrat, nos bajamos del Funicular y empezamos a caminar con dirección hacia el Santuario del Señor de Montserrat. En donde se encuentra una plazoleta súper amplia pero tuvimos la mala suerte de que todo estaba nublado. El Santuario del Señor Caído de Montserrat es una basílica menor de culto católico ubicada en la cima del Cerro Montserrat al oriente de Bogotá. La iglesia muy bonita y también salimos a ver un cafecito que en este caso aquí había agua panela para abrigarnos porque hacía un frío tremendo acá arriba en el Cerro Montserrat que te recomiendo que vengas súper abrigado. Caminamos hasta el final donde había como una mina de tierra amarilla o piedra amarilla y luego regresamos a observar la bonita vista desde este cerro. Justo se nos despejó y asomó una increíble vista de todo Bogotá y la zona donde existen los edificios más altos que se encuentra en el barrio Chapinero donde nos hospedamos y se nos hizo muy cerca acceder al Cerro Montserrat. Parte 3 de nuestro primer día en Colombia, fuimos a visitar Zipaquira. Luego de visitar el Cerro Montserrat bajamos y tomamos un Uber Taxi que nos costó alrededor de 4 dólares desde el Cerro Montserrat hasta el Terminal Salitre en donde pudimos ver algunos edificios súper chéveres, la bandera de Colombia y también el transporte público que se llama Transmilenio. Desde el Terminal Salitre de Bogotá salen cada 15 minutos los buses hacia Zipaquira. Más o menos se demoran entre una hora y media a dos horas y el costo es de 8 mil pesos colombianos alrededor de 2 dólares. Y una vez llegando a Zipaquira fuimos a visitar la Plaza Mayor o conocida como la Plaza de los Comuneros, adornada en todo su entorno con casas coloniales y republicanas. Aquí en la esquina de esta plaza almorzamos por recomendación de Tribadvisor más o menos nos costó 7 dólares el plato. Aquí en esta plaza sobresale la hermosa Catedral de la Santísima Trinidad, San Antonio de Padua y Nuestra Señora de la Asunción de Zipaquira. Parte 4 de nuestro primer día en Colombia, Catedral de Zipaquira. Tuvimos mucha suerte de ingresar a conocer la Catedral de Zipaquira porque hasta las 12 del mediodía está abierta. De allí vuelven a reabrir a las 2 de la tarde. La Catedral de la Santísima Trinidad y San Antonio de Padua de Zipaquira es una iglesia catedralicia de culto católico. Conocida simplemente como la Catedral Diocesana de Zipaquira. Se encuentra ubicada al costado norte de la Plaza de los Comuneros, en pleno centro histórico de Zipaquira. La Catedral es obra de estilo clásico romántico diseñado por Fray Domingo Pérez de Petrés, arquitecto español. Su construcción se inició en 1805 y tardó 111 años en culminar. Se inauguró en noviembre de 1916. Este templo catedralicio colombiano de culto católico está dedicado a la Santísima Trinidad, San Antonio de Padua y Nuestra Señora de la Asunción. Al estar dentro de este templo se puede evidenciar su grandeza y la magnitud de sus columnas. Ya una vez visitada la catedral, desde el parque principal vemos unas banderas y nuestra banderita del Ecuador. Y nos vamos con dirección a la Catedral de Sal de Zipaquira, que se encuentra más o menos a unos 20 minutos caminando. Para llegar a este lugar, desde la plaza principal se toma derecho hasta llegar a una puerta y empezamos un ascenso por la línea blanca por el graderío. Hasta llegar a la zona de las taquillas donde venden los boletos de entrada. Solamente tienes que seguir la línea blanca y llegarás a tu destino final. Hasta aquí el cuarto video, en el quinto te presentaré la primera maravilla de Colombia. Parte 5 de nuestro primer día en Colombia, Catedral de Sal de Zipaquira. Luego de caminar 15 minutos desde el centro, subimos hasta la Catedral de Sal para comprar la entrada que cuesta 100 mil pesos colombianos o aproximadamente 25 dólares por persona. Debes seguir la línea blanca para el ingreso principal y aquí es donde te asignan un guía. Te cuento que existen tres paquetes diferentes. Nosotros compramos el paquete más básico y tardamos aproximadamente más de tres horas en hacer todo el recorrido. Al ingresar a la Catedral, el techo tiene luces los cuales representan las banderas en el mundo y van cambiando cada cierto tiempo. Este lugar se encuentra construido en una mina antigua de sal, en el cual se representan las 14 estaciones de Jesús. Al caminar por cada una de las 14 estaciones se llega a una parte alta en donde se observa toda la nave central de la Catedral de Sal y al fondo se encuentra su cruz. Si seguimos descendiendo nos encontramos con un candelabro super gigante y aquí es donde la mina se hace mucho más amplia y no vas a tener ningún problema de tener claustrofobia. Una vez estando aquí abajo puedes observar la magnitud de sus columnas, un pesebre gigante, también puedes observar la cruz gigantesca que se encuentra ahí realizada en un agujero. El árbol gigantesco que se encuentra todo esto tallado dentro de la sal. Te vas a asombrar de la magnitud, de los colores y las paredes que son super altas de la Catedral. Aquí dentro es como un centro comercial donde hay joyerías, también hay tiendas de souvenirs, tiendas de todo tipo, hasta hay una cafetería super elegante en donde puedes ir a disfrutar un momento. Al finalizar el recorrido nos encontramos con algunas pinturas del Guayasamín colombiano y posteriormente nos subimos al tren para salir y ver al final la luz. Viajamos 9 horas desde Bogotá hacia Medellín. En esta sexta parte de nuestro recorrido por Colombia viajamos toda la noche en un bus llamado Flota Magdalena, el cual el costo del pasaje es de 100 mil pesos colombianos aproximadamente 25 dólares por persona. El bus estuvo super cómodo, no sentimos nada del viaje. Salimos a las 8 de la noche y llegamos a las 5 de la mañana al terminal de Medellín. Aquí en el terminal norte de Medellín estuvimos 2 horas esperando hasta que amaneciera y nos degustamos de un rico café con empanadas para empezar nuestro día conociendo Medellín. Así que te invito a ver la siguiente parte. Visitamos Medellín en nuestro segundo día en Colombia. Este recorrido lo hicimos con la agencia de turismo Circle Tour. Costó 89 mil pesos colombianos alrededor de 21 dólares. Consiste en un full day conociendo todo Medellín. El punto de encuentro donde nos recogieron fue en el parque del poblado. Aquí nos recogió nuestra chiva a las 8 de la mañana y empezó el recorrido a nuestro primer destino que fue el Cerro Nutibara. Aquí se encuentra un museo donde puedes observar fotos antiguas de la ciudad y también se encuentra Medellín a escala miniatura. Desde aquí tienes una vista privilegiada de la parte del poblado y del centro de Medellín. Aquí también se encuentra el pueblito paesa donde puedes hacerte fotos y recorrer las calles coloridas de este hermoso lugar. Puedes también ver souvenirs. Luego de esto bajamos y fuimos al centro a visitar el parque de los pies descalzos. Aquí se puede recorrer el parque con los pies descalzos. Vimos un árbol de corcho y también una ceiba. Aquí al final del recorrido puedes refrescar tus pies que hay unas fuentes de ahí debajo de un edificio. De aquí caminamos unos 5 minutos hacia el río Medellín. Podemos observar un parque y todas las estructuras súper chéveres. Luego nos dirigimos con dirección al centro y visitamos el parque de Botero. En donde se puede observar las estatuas de las figuras hechas por este artista colombiano. Luego fuimos a almorzar que estaba incluido en el paquete y después visitamos la comuna 13. Este lugar es súper chévere donde te encontrarás con grandes grafitis, artistas, bailarines y muchas escaleras eléctricas que te llevan a la punta del cerro de la comuna 13. Hasta las 5 de la tarde estuvimos en el tour y también nos subimos en el metro Cable y en el metro de la ciudad. Que todo esto está incluido en el paquete y nos vemos en el próximo video. Chao. Conseguimos un Airbnb en 35 dólares para dos personas en uno de los barrios más exclusivos de Medellín conocido como El Poblado. Teníamos una vista súper espectacular y el atardecer una belleza. Se encontraba ubicada en el piso 15 de una zona residencial. El dueño nos atendió muy amablemente y nos hizo pasar a nuestra habitación. Teníamos acceso a una vista súper increíble, a la cocina y a todas las necesidades básicas. Se encontraba cerca a un mall y también de aquí nosotros salimos caminando hacia el parque del Poblado de Medellín. Que nos hicimos más o menos unos 25 minutos. Te dejo en la descripción o en el primer comentario el link de este bonito lugar. Y like para la parte 9. Parte 9 de nuestro tercer día en Colombia. Visitamos la Piedra del Peñol en Guatapé. Este tour full day lo hicimos con la agencia de turismo www.turismomedellín.com. Nos costó alrededor de 27 dólares como 109 mil pesos colombianos. El recorrido empezó a las 7 de la mañana. Nos recogieron en el parque del Poblado de Medellín. Y la primera parada fue en el Pueblo del Peñol. En donde se encontraba una iglesia con su estructura en forma de roca como la Piedra del Peñol. Aquí pudimos observar un cristo de metal de color morenito. Y a la entrada del pueblo se encuentra el Fénix. El cual simboliza la resurrección del pueblito ya que el anterior se quedó inundado por la represa. Luego de 5 minutos nos embarcamos en el Viajero. Que es un barco de dos pisos. El cual nos hizo todo el recorrido por el sector. Conociendo algunas casas y mansiones. Por ejemplo la casa abandonada de Pablo Escobar. Y también la mansión de James Rodríguez. Y al fondo se puede observar la Piedra del Peñol. Que allá nos dirigimos. Luego visitamos el Viejo Peñol. El cual es una representación del pueblito que quedó inundado. Ahora si llegamos a la Piedra del Peñol. El costo de ingreso es de 25 mil pesos colombianos. Alrededor de 6 dólares. Te demorarás unos 30 minutos en subir los 750 escalones. Arriba la vista es espectacular. Y se encuentran cafeterías, restaurantes y baños. Luego bajamos y caminamos al helipuerto para subirnos al helicóptero. Que costó 75 dólares los 6 minutos. Desde acá arriba la vista es increíble de la Piedra del Peñol. Luego fuimos a almorzar que está incluida en el Full Day. Y nos dirigimos hacia el pueblito de los Zócalos, Guatapé. Este lugar es conocido por los Zócalos. A las pinturas que se encuentran debajo de las casas. Aquí es muy bonito el pueblito. Y luego regresamos a Medellín con un atardecer espectacular. ¿Cuánto cuesta volar en helicóptero en el Peñón de Guatapé? Este vuelo lo tomamos con elitours.com Nuestro viaje empezó desde Medellín. Fuimos con mi mamá. Nos pusieron una pulsera de color amarillo. Luego nos colocaron el chaleco y fuimos corriendo hacia el helicóptero. Donde me preguntaron si quiero ser copiloto. Y sé que esto tiene un costo adicional. Pero para mí no. Ya estamos aquí. Nos pusimos los audífonos. Y luego ya nos fuimos al helicóptero. Y ahí está mami contenta. Viendo todo el bonito paisaje de la represa. Aquí en la piedra del Peñón. Y se puede ver una piedra gigantesca. Súper chévere. Y la vista increíble de toda la laguna artificial. Que es la represa. La vista súper chévere en cabina. Donde tengo una vista 360 de todo alrededor de la laguna. También se ve un hotel súper caro y lujoso. Y luego ya después de 6 minutos. Hemos arribado. El costo del vuelo es de 75 dólares por 6 minutos. Fue una experiencia súper chévere. La compramos en paquete con la agencia de turismomedellín.com Por primera vez haciendo escala en un aeropuerto. Te cuento mi experiencia volando desde Medellín hacia Quito. Con escala en Bogotá. Bien. Primero nosotros compramos nuestro vuelo en la TAM. Que salía desde el aeropuerto de Río Negro de Medellín. Estando ya en el aeropuerto de Medellín. Fuimos a vuelos nacionales. Y de ahí salimos de Medellín hacia el aeropuerto de Bogotá. Una vez llegado al aeropuerto El Dorado. Preguntamos qué debemos hacer. Entonces nos indicaron muy amablemente. Que debemos cruzar la parte de las bandas de los vuelos nacionales. Y salir del aeropuerto. Y otra vez volver a entrar. Pero por la zona internacional. Otra vez hacer la cola de inmigración. El chequeo y todo eso. Y pasar a la sala internacional. De ahí tomamos nuestro vuelo hacia Quito. Ya despegando del aeropuerto El Dorado. Se puede ver la hermosa vista de la ciudad. Y también aquí nos entregaron algunos snacks. Y algún jugo de naranja o alguna gaseosa. Como es temporada de viento sequito. Es un poquito complicado aterrizar. Así que hay un poco de turbulencia. Pero con todo llegamos al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Quito. Y pues esta es mi experiencia haciendo escala en un aeropuerto. Esta es la parte 10 y la parte última de mi viaje a Colombia. Un gusto. Colombia un país hermoso. Chao.